Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la contraseña olvidada en un teléfono marca Samsung El modelo es el Galaxy A01 Core Este procedimiento gente les va a permitir quitar lo que es el PIN, patrón o contraseña olvidada a su teléfono Obviamente este teléfono cuando ustedes olviden ese tipo de códigos de protección de pantalla no les permite apagarlo Pero van a presionar botón de bajar volumen sin soltar y botón de encendido sin soltar Lo van a presionar por alrededor de 6 segundos El teléfono se va a apagar forzadamente y rápidamente van a presionar botón de subir volumen y botón de encendido juntos Y cuando encienda solamente suelta botón de encendido y continúan presionando botón de subir volumen Sueltan el botón, les va a aparecer este modo de recuperación o modo de recovery Aquí con el botón de bajar volumen van a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocan botón de encendido Aquí bajan a la palabra Factory Data Reset y tocan botón de encendido Y listo, comenzará el reseteo o borrado Listo, ahora bajan a la palabra llamada WIPI Caché Partition y tocamos botón de encendido Bajan a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Listo gente, aquí ya hemos terminado Para salir de aquí solamente presiona un botón de encendido O bien si ustedes gustan también pueden apagar su teléfono para posteriormente prenderlo Seleccionen la palabra Power Off En mi caso yo lo voy a apagar y toco botón de encendido Listo gente, cuando vuelvan a prender su teléfono se darán cuenta que ya no tiene PIN, contraseña o patrón olvidado de bloqueo de pantalla Ya que ya lo han quitado o reseteado Obviamente para poder quitar este tipo de bloqueos tenemos que hacer este procedimiento Y este procedimiento consiste en restablecer todo el teléfono Y por ende pues se borra la información No hay otra forma de poderlo desbloquear sin que pierdan su información Bueno gente, si les fue de utilidad el video tutorial No olviden darle un poderoso like al video Asimismo les invito a suscribirse a mi canal Saludos a todos y hasta la próxima Saludos a todos y hasta la próxima